Esta noche pensé, pasame a buscar, te brindaré y brindaré a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna, confesar tu deseo, a la orilla del mar, iré un frase de amor, iremos a bailar, bebé, veremos ya no. Y a la hora que la princesa se enamora, dejarás un salón, por quedarnos a solarte. Hoy, me puedo morir de amor, rescata mi corazón, y quédate conmigo. Hoy, me puedo morir de amor, rescata mi corazón, y quédate conmigo.